Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo cuadragésimo octavo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estamos desde Houston, Texas, grabando el primero de muchos episodios que estaremos grabando por acá. Esperemos que les guste este nuevo spot. Para los que nos ven en YouTube, si encuentran algunos fallos en que las sombras y que la chingada, ténganos paciencia, para mañana seguramente estará resuelto. Hoy volamos, hoy tuvimos que hacer el súper, por lo tanto, pues no hubo tanto tiempo como para empezar a encuadrar y todo bien. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el Mundial, contestar algunas preguntas, pero sobre todo, pues empezar a hablar de lo que viene en el Mundial. Ya tenemos... ¿La mañana? Sí, ya mañana empiezan los octavos de final. Ya tenemos a los 16 clasificados. Ahorita vamos a ir repasando uno por uno qué nos pueden aportar, quiénes sí tienen una posibilidad real, porque pues con tanto pinche sorpresa, pues que no les extrañe que este Mundial no vuelva a pasar algo como lo que fue en Rusia, que una Croacia llegó hasta la final. Sí, sí se ve, güey, por lo mismo que estás diciendo de las sorpresas que se han dado en este Mundial, las potencias que se han quedado fuera, y de lo mismo que venimos diciendo en todos los podcasts, que actualmente en el fútbol no existe, o bueno, tan siquiera al nivel de selección, y siento que no existe tanta diferencia en el juego colectivo. Obviamente hacen diferencia en las individualidades, pero colectivamente hablando, siento que entre todas las selecciones no existe una diferencia abrumadora, güey, la verga. Sí, estoy de acuerdo. Lo platicabas ayer, Ángel, que ya no querías ver más sorpresas en este Mundial, que te funaron algunos en TikTok diciendo, pues de eso se trata, y eso también es lo chingón que tiene Qatar y que tienen todos los Mundiales, pero sinceramente, pues sí duele ver a una selección tan verga como, bueno, tan verga en los últimos años como lo es Uruguay, fuera de una Copa del Mundo desde Fácil Grupo. Güey, defendiendo mi postura, o sea, de lo que dije es, lo comentamos ayer, un equipo normalmente le juega al equipo superior, no sé, en este caso un Corea contra Brasil, ¿a qué va a jugar Corea? A encerrarse. ¿Qué significa el partido? Que va a ser aburrido. ¿Por qué? Pues porque el güey va a estar, el equipo contrario, el que es inferior, va a estar atrás los 90 minutos, va a estar esperando un golpe de suerte, y de eso se va a tratar el partido. Va a ser más, este, que Brasil no acierte, que ellos les hagan buen partido. Basándome en eso, güey, a mí se me hace que son, que no es atractivo el partido, cabrón. Ninguno, ¿eh? Ningún partido que el rival es muy inferior, en este caso Australia-Argentina, Brasil contra Corea, eh... Polonia-Francia. Polonia-Francia, todo eso se van a tirar para atrás. ¿Por qué digo que quiero que pasen los rivales? Porque si Bélgica hubiera pasado y le hubiera tocado, no sé, güey, ya sé que no se pueden enfrentar, pero... España. Ah, bueno, un Bélgica-España, ¿cómo iba a ser el partido? Y di vuelta. Sí, mucho más entretenido. Por ratos se iban a echar para atrás, sí está bien, pero no todo el partido, güey. Uruguay-Brasil. Uruguay sí juega más atrás, pero tenía mucho más ataque. No sé, este... ¿Quién más? ¿Qué iba a tocar? No, es que pudo haber tocado, pues exacto, Portugal-Brasil, Brasil-Uruguay... ¿Alemania contra quién le iba a tocar? Alemania podía tocar... Croacia. Croacia. Está mucho más atractivo esos partidos, güey. Incluso hasta un Francia-México, güey. Sin mame. Porque México nunca se iba a ir a encerrar, encerrar, encerrar. Bueno, ya quién sabe con el pinche... No, pero a ver, también teniendo a Polonia y teniendo a Lewandowski, pues también no quieres que uno de los tres mejores jugadores del mundo se quede tan rápido fuera del Mundial, güey. Eso sí. Y en México no tienen ninguna puta estrella. Bueno, también eso es un... Bueno, entonces diciendo eso, güey, es la razón principal, pero ya salen con sus pajas de que es la magia del fútbol. Ver a pinches equipos chicos. Como lo dije, si pasan ligas, si pasan Champions, no mames. ¿Qué más quieres? Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Además de que esto, como decías ayer, es cada cuatro años. Únicamente cada cuatro años sucede. Entiendo también la postura de Florentino, que es todos queremos ver Manchester City, Barcelona. O sea, ¿qué pasaría si hubiera todos los fines de semana? Manchester City, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, cada fin. Sería más espectacular. Se normalizaría ver partidos así de buenos. Pero sí es cada cuatro años, güey. O sea, solo sucede una vez cada cuatro años. Claro que estás queriendo ver Bélgica, Alemania, Croacia contra... No sé, güey. Duelos interesantes. Y ahora, como lo decíamos, equipos que se encierren, pues tienen una probabilidad baja de lograr ganarle al superior. Pero de que existe, existe. Y si hoy estamos hablando que de los ocho enfrentamientos, prácticamente seis van a tener underdogs. O sea, underdogs fuertes. De que momio menos 400 contra más 500 a la verga. Sí va a haber alguna pinche sorpresa. Jodido una, ¿eh? Mira, es que chance estamos hiscados por todas las sorpresas que hubo en fase de grupos. Pero, por ejemplo, en esta última jornada, ¿qué pasó que Corea le ganó a Portugal? ¿Qué pasó que Camerún le ganó a Brasil? Bueno, en la primera jornada, ¿qué le ganó Arabia Saudita Argentina? ¿Qué más pasó así de sorpresitas? Japón, Alemania, Japón, España. Túnez a Francia. Todo eso, estoy seguro. Mira, la mayoría de partidos, por ejemplo, en el caso de Túnez, Brasil y Portugal, se dieron porque no se tomaron los partidos Portugal, Brasil y Francia, con la seriedad que se dieron. Y España mismo, ¿no? Y España mismo, güey, que salen. Todos los partidos con suplentes sabían que estaban clasificados. Sí jugaron en algún momento con fuego. Lo dijimos ayer. Pero, güey, en una fase eliminatoria, neta, esos equipos, no creo que sea lo mismo. No van a salir. Porque, güey, ahora sí es matar o morir. También eso es un punto como bueno para las elecciones grandes. Pero, no sé, o sea, también a lo mejor estas mismas elecciones, Brasil, no sé, Alemania, España, en algún momento Francia misma les convenía perder porque les podía llegar a tocar un rival más sencillo. En el caso de España en concreto, pues, les convenía perder, quedar en segundo lugar. Pero sí, como dices, Ángel, ahora pierdes. Y aunque tu rival posible en cuartos de final sea más fácil o sea más difícil, ya, güey, no te la puedes pelar. Sobre todo esos cabrones que son top, a la vez. No sé, güey, va a ser, va a estar... No quiero decir de hueva, no quiero ser negativo con que los octavos de final van a estar de hueva. Va a estar interesante porque sí, ya en octavos de final ver sorpresas. Ahí es cuando empiezan y salen los James Rodríguez, los futbolistas lowkey que se convierten en grandes estrellas. No les extrañé de Marruecos. Obvio, pero, güey, así que hayamos visto alguno en este mundial que neta haya explotado, como por ejemplo en ese mundial James, en el 2018, ¿quién? O sea, en el 2018 por lo menos se consolidó Mbappé, güey. En el 2018, ¿quién más fue así sorpresa, güey? Un chavo así... No sé, en el 2018, o sea, pero bueno, está Mbappé, 2014 James... ¿2010 quién sería? ¿Müller? El Guajevilla, güey. En este, si Argentina llega lejos, puede ser Kenzo Fernández. Puede ser Kenzo Fernández en este mundial, pero vamos a ver qué hace Argentina. Sí. O sea, vamos a ver qué tanto llega y qué tal sigue jugando Enzo. Pero, pues, yo creo que puede ser Enzo. Obviamente, es que lo de James, para mí, en ese mundial se me hizo impresionante. O sea, sí fue una explosión. Gata, gata, la de Enzo sería otro tipo de producción. La de Mbappé, ya te lo esperabas poquito. O sea, sí son futbolistas que en el mundial tienen su... Su boom. Su boom, pero cada quien a su manera, güey. Porque si te fijas, cada quien fue diferente. Y además, si ahorita yo te pregunto a ti, Ángel, ¿quién me dirías que es un top 5 de los mejores jugadores de este mundial? No me vas a poner a ninguno de esos así low-key. O sea, me diría 5, güeyes, que ya todos conocemos. Y en aquel 2014, James Rodríguez sí estaba entre esos 5. Sí, sin pedos. Y era súper low-key en esos momentos. Ahorita, yo creo que selecciones que te pueden brindar futbolistas así, no sé, Marruecos, ¿cómo le vaya a jugar a España? Japón, yo creo que puede ser la gran sorpresa, porque también su rival no es la locura, es Croacia. Sí, entonces, no les extrañe que Japón neta entre a cuartos de final, güey. Sí, sí, sí. Aparte, a ver, Croacia, la realidad es que... O sea, a ver, en el partido contra Canadá sí demostró mucho. Para mí jugó un partidazo redondo. Ángel también lo había dicho, pero en los otros dos partidos contra Marruecos y el último contra Bélgica no es que les haya visto mucho. Y Japón, o sea, contra España, pues... ¿Qué hicieron? ¿Dos tiros a puerta, dos goles? ¿Y contra Alemania lo mismo? Lo mismo, entonces, o sea, siento que tampoco hay tanta diferencia. Obviamente, Japón puede dar un golpe sobre la mesa y sacar a Croacia claramente. La selección de Croacia también se me hace un poco avejentada, güey. No sé, o sea, yo por mí que pase Croacia, güey. ¿Cómo son los octavos de final para la gente que no ha visto aún los grupos? Pues se los compartimos por aquí. Bueno, los grupos, los enfrentamientos. Holanda contra Estados Unidos. Ese es mañana a las nueve de la mañana ya. Y mañana mismo también Argentina contra Australia. Los que ganan se enfrentan entre ellos mismos a cuartos de final. Observamos la predicción. Sí, ahorita y sobre todo esos dos partidos. Los analizamos, yo creo, más a fondo. Ah, sí, pero de todo hay que verlas. Sí, sí, sí. Japón, nada más déjame los digo rápido y ahorita volvemos. Japón contra Croacia. Madre, qué partió tan del pito. No siento que va a estar malo, Epadilla. O sea, sí, no. Yo también creo que va a ser el mejor, ¿eh? El más parejo. Sí, va a ser el mejor, sí. Pero, qué huevo, güey. El más parejo, obviamente, es Holanda y Estados Unidos. ¿Sabes? A ver, bueno, te termino de decir. Brasil contra Corea del Sur. Inglaterra, Senegal, Francia, Polonia. Marruecos, España. Portugal, Suiza. Neta, son lo más raro que he visto en un mundial, güey. Pero es que, neta, estoy seguro que si te pones a revisar desde el mundial del, no sé, 54, a la verga nunca ha habido unos octavos de final tan raros. O sea, Marruecos, Senegal, Corea del Sur, Japón, Australia, güey. Sí, 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 está muy raro. O sea, es que ya no es que sean underdogs. Es los underdogs que son. O sea, los países. Güey, también siento que el Portugal, Suiza va a estar bueno. Pues hemos visto a Suiza meter un chingo de gol. O sea, de todos, ya sé que todos están raritos, pero así sí me dices. Bueno, el Japón, Croacia, ya coincidimos todos, que sí va a estar bueno. Y el Portugal, Suiza, yo también pienso que va a estar perro, güey. Y yo creo que el de mañana, el Holanda, Estados Unidos. Ah, el Holanda, Estados Unidos, sí, 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 ya ni lo dije. Y no sé, también siento que el Inglaterra, Senegal, va a estar bueno. A mí me mames. Mucho curiosidad. Pues vámonos de lleno analizando un poquito los partidos. Pues nada más antes de empezar ahora, sí, ya bien, bien. Pues tenemos que decir que Uruguay fracasa, cabrón. La neta, sí, qué mamada, qué perra, tristeza. Pero pues si no clasificas, pues no es por culpa de que Corea haya metido un gol de último minuto, sino porque tú solito durante 180 no pudiste meter un puto gol. También tiene que haber culpa tuya, güey. Entonces Uruguay se pone la soga al cuello empatando en su primer partido contra Corea. Eso los mata. Y hoy, a pesar de que ganan 2-0 contra Gana, una Gana que había metido un chingo de goles, pues no les alcanza ni siquiera para clasificar. Estuvieron dentro prácticamente todo el partido y hasta el como 85 mete gol Corea y ya no pudieron volver, ya no pudieron hacer otro Uruguay. Qué perra vergüenza, cabrón. Sí, qué perra vergüenza, pero igual es un fracaso anunciado, güey. Por lo mismo que veníamos diciendo, o sea, de inicio, güey, por los resultados malos que había tenido Portugal, por el, perdón, Uruguay, por el pésimo desempeño que había mostrado. Y por lo mismo que comentábamos de que había una grilla interna, güey, ahí que estaba rara, güey. Al final sí terminan ganando el partido, terminan sacando la garra charrúa ahora sí, pero pues es que yo creo que a la verga se hizo justicia. No te estimo, Manuel. También una selección que por muchos momentos en la eliminatoria estuvieron fuera, con Oscar Washington Tavares, cambian y ese cambio pues les da un refresco con Diego Alonso, un entrenador que yo siempre lo dije, es un entrenador de Liga MX. La neta, nunca me parecía alguien ideal para una selección que se había acostumbrado a llegar a últimas instancias, al menos en los últimos años. Y aparte una selección avejentada, porque si decimos Fede y Darwin Núñez, jovencitos que están ya en equipos top de Europa, la pueden, si quieres decir, lo está rompiendo, Fede mucho más que Darwin, pero tus figuras siguen siendo Cavani, Godín y Luis Suárez y pues ya son unos pinches viejitos, güey. Ya es su cuarto mundial, no mames. Sí, 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 o sea, lo único de Diego Alonso que le puedo dar buen punto es, estaba pasando una crisis, llegó él y lo hizo muy bien en las eliminatorias, o sea, su proceso sí que fue bueno, la verdad. Corto, pero bueno. Lo hizo bien, güey, y ya en el mundial, pues no sé qué pasó, yo nunca me pensé que Uruguay iba a tener el vestido roto como se mostró, yo pienso que fue a base del primer y segundo partido, literalmente se rompieron en el mundial, güey, y pues qué peor que se rompa en esos momentos. Entonces, claro que es un puto fracaso, güey, porque no tienes un equipo el de México, no tienes un equipo como México. No. O sea, si a México lo juzgo porque es un fracaso tote, Uruguay se lo tiene que juzgar hasta el triple, güey. O sea, con una figura como Fede Valverde, como Darwin Núñez, hasta el mismo Luis Suárez que ya está viejo, güey, Cavani, cabrón, ¿cómo se llama este, el medio que es muy bueno? Ventancur. Ventancur, güey, luego también el que dijiste que iba a ser el... Pelistri. Pelistri, güey. Pues el mismo Chema Jiménez. El mismo Chema Jiménez, o sea, neta a ellos se les tienes que juzgar el triple, no hay razón por la que te quedas fuera, te quedas fuera, ¿por qué? Porque no sumaste con Corea, porque Portugal te ganó, y no porque los demás no metieron gol o te dejaron fuera en el último partido, fue por lo que tú hiciste en los primeros dos partidos. ¿Qué tanto, o sea, hoy que vemos y hablamos de tantas sorpresas, ¿qué tanto eso de que hayan sorpresas se debe a que muchas selecciones que pintaban para algo, no te digo algo grande, pero sí estar jodido, así neta jodido en octavos de final, fracasan, no sé si por pedos internos o por falta de demostrar fútbol. Uruguay, Serbia misma, Serbia fracasa, o sea, al no estar en octavos de final con tantos futbolistas top, es un fracaso, de Alemania ni te cuento, Bélgica, o sea, poco de lo mismo, pero es que veo un mundial muy polarizado entre selecciones, sí, underdogs, pero con grandes equipos y otras selecciones que eran grandes, pero con grandes vacíos en el pinche equipo, en la unión, o sea, Bélgica era un cagadero, un puto desastre, Uruguay estamos viendo que era un puto desastre adentro del vestidor, también eso merma, y bueno, México, lo mismo, un cagadero adentro del vestidor. Sí, güey, pero es que también este mundial es todo muy raro, güey, porque en los partidos en los que menos te esperas goles, hay más goles, güey, y en los partidos que neta te esperas lluvia de goles, no hay goles, o sea, güey, ¿cómo te explicas que hoy Brasil, güey, con el fútbol que había mostrado, con un gol de Camerún o de Suiza se iba a segundo lugar? A la verga, o sea, eso es lo que yo no me puedo explicar, también Argentina, güey, con un empate con Polonia, esposada de segundo lugar, güey, o sea, son un chingo de mamadas, son un chingo de factores que al final, el mismo Alemania, güey, que termina eliminada porque España no le puede meter un gol a Japón, güey, o sea, como que también ese pedo de que no bajar la guardia, güey, o sea, seguir atacando, güey, o sea, le está afectando mucho a las elecciones, o sea, y al final es que lo habíamos dicho, por ejemplo, yo me acuerdo que lo dije en el partido de España contra Costa Rica, que en un mundial no puedes tener piedad de tu enemigo, güey, por lo mismo que el criterio de desempate son los goles a favor, los goles que tengas, a diferencia de goles, o sea, no, tienes que ir a por más, a por más, a por más, y es que, güey, ya lo estamos viendo, o sea, hoy le pudo haber afectado a Brasil, que neta es la favorita a ganar el mundial. Eso me gusta, güey, a mí, o sea, ya vemos que en la Champions el primer criterio de desempate es el duelo directo, yo sé que son dos duelos, el de ida y de vuelta, a mí me gusta mucho más el de goles de diferencia. Eso es más justo, es más justo, es un punto, y del otro que estamos hablando, güey, pues por ejemplo, de Bélgica hicieron una muerte también anunciada, se veía que iban a, o sea, mínimo, no somos visionarios, pero en este podcast siempre se comentó que no esperábamos nada de Bélgica, güey, por lo que venía haciendo, y otra cosa, güey, de México que he estado escuchando es, están normalizando el fracaso, güey, porque selecciones como Uruguay, Bélgica y Alemania están fracasando y dicen, pero ellos tampoco tienen descenso ni ascenso, bueno, o sea, es un decir, o sea, se justifican porque también están fracasando selecciones grandes, entonces, lo de México está pasando a ser, pues güey, todos en este mundial están fracasando, pero güey, que, o sea, ojo porque no es lo mismo nuestro fútbol, así fracasan ellos, en este mundial, que es, o sea, estamos años luz de ellos, güey, no tiene nada que ver, o sea, son diferentes realidades, porque lo de ellos sí fue un, ¿cómo lo digo, güey? Un fracaso momentáneo. Un fracaso momentáneo, y lo de México sí es un fracaso, que se veía desde hace años, porque de Uruguay no te lo veías, de Alemania decías, no mames, viene eliminado, tampoco va a pasar. No veíamos que Bélgica ganara el mundial, pero tampoco lo veíamos quedarse en grupos, No, exacto, o sea, eso sí, decíamos que iba a fracasar, pero de esa manera. Aparte, fracasa, no sé, por ejemplo, ahorita Uruguay, fracasa Uruguay, pero ya dice, con miras al 2026, pues se habla de que llega el loco Bielsa, y dices, bueno, pues tenemos con qué trabajar, tenemos a Matías Olivera, lateral de Napoli, Facundo Pelistri, que creo que le pertenece al Manchester United, Darwin, Fede Valverde, y México, ¿cómo chingados empieza un nuevo proceso si no tiene ese tipo de figuras? Es muy diferente, y además no te puedes comparar, o sea, no puedes excusar tu fracaso con que, ah, pues también otros fracasaron, el mundial ha estado bien raro, no, no estuvo bien raro, no le pudiste meter gol a Polonia, pendejo. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, primos, se los habíamos comentado ya hace dos episodios, va a estar rifando OneFootball un PlayStation 5 con un FIFA 23, lo único que tienes que hacer es darle click al link que te estoy poniendo en la descripción, ya saben, ustedes se rifaron la última vez, participaron un chingo de primos para dos FIFA 23 con 4,500 FIFA Points, y los de OneFootball Latinoamérica decidieron darnos el premio a todos nosotros, o sea, los primos, dos primos se lo ganaron y eso era, pues a nivel de todo Latinoamérica, todos los que entraran y se lo dieron a ustedes, así que, no sean pendejos, aprovechen, es gratis, solo tienes que seguir algunos pasos que te pone ahí en el link, no te tardas más de minuto y medio, y pues, si se rifan, ojalá y también nos den el PlayStation 5 para que sea para todos ustedes, entonces, pues por ahí, aprovechenlo, primos, eso nada más rápidamente, Brasil, güey, eso de Uruguay, pues ya pasamos de tema, Brasil pierde, cabrón, utiliza una alineación completamente alterna, cambia a los 11 futbolistas, a la verga, hasta el portero puso a Ederson, o sea, como si eso fuera decir, como de Memo Chapas a Talavera, pasaste de Alisson a Ederson a Talaverga, era una plantilla increíble, pero pierde, güey. Es que, lo único que a mí me preocupa de Brasil, güey, a pesar de que es la favorita, es que, aunque fue su plantilla alterna, ponte a comparar futbolista por futbolista y no hay tanta diferencia, o sea, en nivel no hay tanta diferencia, o sea, con la titular, ajá, o sea, con la titular, vámonos Richarlison Gabriel Jesús, hay mucha diferencia, no. Y sin Neymar, o sea, sí, sí, o sea, yo lo voy a hacer sin Neymar, los cuadros, vámonos Rafinha Anthony, no hay mucha diferencia, vámonos, Vinicius Martinelli, no, ahí sí Vinicius se lo lleva de calle, pero Martinelli es una verga, sí, es una verga, pero ahí sí, o sea, ese jugador, si no, este, ¿quién más? Fabinho Casemiro, Fabinho Casemiro, también está parejo, Fred, que sí es el cuadro titular, con Fred, bueno, sí, y luego en defensa, militado, pues sí se lesionó Danilo, fue titular, también fue titular, Alison Ederson, no hay mucha diferencia, luego jugó este Bremer, con Thiago Silva, no creo que haya mucha diferencia, sinceramente, mucho más experiencia, liderazgo, pero a nivel, a lo mejor no, a nivel, a lo mejor no, Dani Alves, pues, sí, ahí sí hay mucha diferencia, pero si se fijan, no es así abrumadora, la puta diferencia, güey, entonces, digo, verga, o sea, Brasil, güey, el que pensamos que iba a aplastar en goles, lleva tres goles en el puto torneo, además, lo que dices es, entre alineación titular y alterna, si los pones en un interescuadras, pues sí ganaría la titular, pero no estaría tan de locos, pero si pones a la alterna, a competir contra casi, casi las otras 31 selecciones, a 28 les gana, sí, fácil, con esa selección alterna, fácil, no podemos decir otra vez lo mismo de, es un fracaso que Brasil no haya conseguido los 9 puntos, porque nadie lo consiguió, pero sí te saca de pedo, no sé si sea una Neymar dependencia, o que realmente Brasil no haya estado al 100, o que neta les haya valido, verga, por lo mismo de que, en el mundial hay que ganar los partidos, punto cabrón, hay que clasificarte octavos, y de octavos pasar a cuartos, como sea, pero si tres goles es muy poco, muy, muy poco, muy poco, y teniendo el poderío que tienes arriba, o sea, no sé si, si se podría decir que es alarmante, wey, pero claro que se tienen que, hacer un chingo de cambios, al final también no juega Neymar, que obviamente, ahí, si no es el hombre gol, debería ser el segundo, o sea, a menos que pongan un, un Ronaldo Nacero en la delantera, wey, pero, es que sí es alarmante, wey, alarmante, pero a ver, yo creo que en la alineación titular de Brasil, jugar, no mames, juegan mucho, 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 creo que tienen un nivel de fútbol espectacular, un toque, no mames, o sea, te lo juro, estás viendo a un equipo, wey, que lleva concentrado, wey, o que llevan jugando tres años seguidos, wey, o sea, como en clubes, pues, que se conocen a la perfección, y en ninguna selección, sinceramente, en todo el mundial he visto que toque de la manera que toca Brasil, que, que engranen esos, esas, piezas, piezas, wey, tan a la perfección, ninguna selección, eso sí, o sea, que no lo reflejen en el marcador, verga, es otra cosa, wey, porque al final de cuentas tú puedes hacer un partido de 10, y no metes un gol, el partido se gana con goles, cabrón, te vas para afuera, además, ¿sabes qué, wey? Podemos decir, alarma Brasil, en el que no es lo que nos esperábamos, pero Argentina es lo que nos esperábamos, Francia es lo que nos esperábamos, España, Inglaterra, o sea, yo creo que a pesar de que Brasil, haya hecho seis puntos, haya perdido un partido, no cambia en el, para mí en el cuadro de quiénes son los favoritos, porque no vimos a una, no sé, España, que ganó 7-0, y su segundo partido también lo gana 4-0, y su tercero lo gana 3-0, y por eso decimos, España está arriba, no wey, o sea, todas tuvieron un high pick, y todas tuvieron un low pick, o sea, España ganó 7-0, Brasil jugó un primer partido cabrón, Argentina jugó muy bien contra Polonia, pero Argentina pierde con Arabia, España pierde con Japón, ahora Brasil pierde con Camerún, todas tuvieron sus altos y bajos. Lo único que yo puedo decir de Brasil es, si lo juzgas a su medida, y en ese grupo, si es un fracaso que no consiguió los nueve puntos, para mí si es un fracaso que no consiguió los nueve puntos, o sea, si lo juzgas neta a su medida cabrón, si juzgas a México, bueno, si juzgamos a México, si juzgo a México de no pasar, tú juzgas a Brasil con ese poderío, y ese puto equipo que tiene contra esos equipos, y no conseguir los nueve puntos si es un fracaso, lo mismo para Argentina wey. No, pero es que lo mismo para todos los equipos con grandes jugadores. Pero es que Brasil más que nada cabrón. No wey, pero es que por ejemplo, el, no sé wey, el de España no te lo voy a poner, pero el de Inglaterra, con Estados Unidos y con, con Irán, y con Gales, y Gales, ahí también tienes que conseguir los nueve puntos, Holanda, Holanda también tenía que conseguir los nueve puntos, quien más wey, había uno que neta no mames, Portugal no, no, Portugal no, Francia, Francia wey, no mames Francia, pierde contra Tunis, se me olvidaba Francia, perdió contra Tunis, Australia y Dinamarca, o sea, también es una selección que está obligada a ganar los nueve puntos, pero contra Dinamarca, si te esperabas por como venía Dinamarca, que chance de perder a puntos, pero a ver, vamos a repasarle Brasil, a mí lo que me saca de pedo Brasil, es que, los dos difíciles, los consigues, que eran Serbia y Suiza, o sea, yo, si a mí me dices, antes del mundial, Brasil va a ser siete puntos, te digo, ok, pierde puntos, o sea, empata con Serbia, o empata con Suiza, no pierde tú con Camero, güey, es que, hiciste el trabajo difícil, no ganas el último, güey, pero es que aparte, en teoría, el grupo de Brasil era más difícil, que el de Argentina, que el de Francia, güey, más difícil, que el de, verga, no, que el de Portugal, no, que el de España, no, estaba Alemania, sí, no, pero, más difícil, que el de Inglaterra, sí, también, más difícil que el de Inglaterra, que el de Holanda, que el de Argentina, y que el de Francia, sí, sí, tienen razón en ese punto, pero de todos modos, o sea, si nos ponemos culeros, si nos ponemos a juzgar, a juzgar como son, Brasil, Argentina, todos, Inglaterra, y Francia, y Francia, sí tuvieron que conseguir los 9 puntos, esos cuatro equipos, hasta el momento, han fracasado, pero fracasado bien, sí, o sea, es obviamente una pinche, ¿cómo se dice? una, una logia, sí, no sé, una, sí, es, ah, un pensamiento del filósofo Romero, pero güey, pues sí me entienden el punto, pero ya sé, tú tamás, ya quisiera que, pero de todas maneras, están sonriendo, porque la mayoría de ellos, como hubieron tantos underdogs, sus octavos de final, incluso pueden ser hasta más fáciles, que sus grupos, bueno, en el papel, ¿no? porque ya sabemos que en octavos, la cosa cambia, que todos se complican un chingo, pero en el papel, pues no sé, Serbia y Suiza, están más perros que Corea del Sur, claro, güey, Polonia, y hasta Arabia, están más perros que Australia, hasta Arabia, ¿eh, cabrón? Sí. Yo quiero pensar, neta, que en octavos todo va a cambiar con los underdogs, y ya se van a topar ahora sí, compadre, porque es fase eliminatoria, pero sí va a haber una. Quiero, quiero, quiero pensar, y sigo sosteniendo, que ya no quiero que pasen esos cabrón. Yo estoy contigo, o sea, está chingón, la neta, el mundial lo he disfrutado muchísimo, creo que también, influenciado mucho, porque hemos estado grabando diario, le tienes que poner una atención especial al mundial, porque pues a las tres de la tarde tenemos que estar plantados en mi casa, grabando y hablando de eso, entonces por eso lo hemos disfrutado, y al ver underdogs, pues te sacas de pedo, pero sí, ya queremos unos cuartos de final al que podamos hacer una pinche video reacción, cabrón. O sea, mira, aquí quiero ver Inglaterra, Francia, España, Portugal, Brasil, Croacia y Argentina, Holanda. Es lo que quiero. Y de este cuadro, o sea, del lado del papel que nos indicaría que es Holanda, Argentina y Brasil, Croacia, está de la verga comparación de un Francia, Inglaterra, España, Portugal. Puta madre, pero es que en la semi puede ser los verazucas con la entra de los narizones. Chingato madre. Holanda, Estados Unidos, se juega mañana a las nueve de la mañana, hora del centro de México. Qué poco en el partido, estamos en Estados Unidos, si vas a ser USA, USA, ¿sí? No mamas a USA, ¿de qué puede pasar? Es muy probable, güey. Pero a ver, es que yo no puedo ser un doble cara, güey, a la verga. ¿Odias a los gringos? No, no es que los odie, pero no quiero que todo el mundo empiece con este pinche amarillismo, güey, de nada, pinche Estados Unidos, ya nos pasó hace años, luz, güey, México está en la mierda, somos unos pendejos al lado de estos cabrones, o sea, no quiero eso, sinceramente, porque van a ser un chingo de mamadores, que van a empezar a saltar pura mierda del fútbol mexicano, güey, que la realidad es que sí es, o sea, es una mierda totalmente, güey, pero que no se exalten, güey, o sea, eso me caga, que se exalten, que se vayan, güey, o sea, obviamente si pasa Estados Unidos van a ser lo que México nunca, a la verga, o sea, lo que nunca hemos visto, pues, y lo que llevamos esperando tantos años. Nosotros. Sí, nosotros. No bueno, pero desde el 86, cabrón, o sea. Sí, o sea, cuantos años tenían nuestros papás, no me chinges. Sí, sí, sí. O sea, se acuerdan vagamente. Por eso me va a dar un chingo de coraje, güey, a la verga no los quiero ir, pero si pasa Estados Unidos, la neta es que Holanda me decepcionó y tampoco quiero que esté en cuartos, sinceramente, porque tampoco la considero, o sea, la considero una selección buena, pero que ha decepcionado muy cabrón, güey. En los últimos años, ¿no? 2010 llegan a la final, 2014 a la semi. Yo digo que, sí, yo digo en este mundial que ha decepcionado, en este mundial me ha decepcionado por completo, güey. ¿Crees y ves realmente una gran posibilidad para Estados Unidos? Después de ver cómo ha jugado Estados Unidos, de cómo ha jugado Holanda. Yo la verdad pienso que si va a pasar Holanda, mi corazón prefiere que pase Estados Unidos, obviamente, y completamente por el beneficio de Argentina, pero sí pienso que va a pasar Holanda. No sé cómo se va a dar el partido, solo pienso que lo va a sacar, güey. Pero si pasa Estados Unidos, repito, por el beneficio de Argentina, te lo juro que yo soy el güey más feliz. O sea, mañana sí vas a alentar a los gringos. Yo creo que el punto a favor que hoy le veo a Holanda es, ya sea que los defensores que tienen que ser de los mejores del mundo, De Brahe, De Ligt y Van Dijk, los tres tienen que estar siempre entre el top 10, que estén o no, ya es pedo de ellos por pendejos, pero la calidad tienen los tres para ser top 10 defensores del mundo, a la verga. Que esos tres se reivindiquen, que jueguen chingón, que defiendan a la perfección la defensa de Holanda. Y al segundo punto que le va a favor, es que tienes a uno de los top 5 futbolistas de este mundial, que sí tiene que ser Cody Gakpo. Si hablamos de James Rodríguez así, puede ser Cody Gakpo. Muchos ya lo conocían también, pero es que el fútbol de James Rodríguez neta fue un dominante a lo estúpido, o sea neta lo que hizo fue, pues no he visto en ningún mundial un jugador como él. No, porque aparte James cumplía con todas las facetas del juego, güey, o sea Gakpo tuvo los partidos de Holanda en esa zona aburridísima, güey, Gakpo toca sin mames ocho balones por mitad, güey, y uno de ellos pues iba adentro, güey, y se la sacó. Es otro tipo, es otro tipo de. Sí, pero es que güey, también James asistía, güey James remataba, güey James no me buscas en un perro mundial, cabrón. Es que al ser un 10 también tu posición es más brillante. Ah, obvio, pero güey, al final también Gakpo en la selección está jugando como de 10, güey. No sé si como de 10, güey, sabes como quién se me figura mucho que está jugando como Musiala, o sea que arranca por banda izquierda y luego se empieza a clavar hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, mucho, y en vez de ser como un extremo de esos que van de la banda hacia el centro, pero este güey va del extremo hacia el centro, pero luego hace esto del centro hacia el extremo, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, ese güey juega muy diferente a lo de a lo de cualquier extremo nominal, güey. Y no mames, tiene un perro rifle. Ese pinche, güey. Tiene un perro rifle. cabrón? ¿Un perro rifle? Tiene un perro rifle. ¿Eh? Tiene grande. No. Tira un rifle. No, es que le pega bien fuerte a la bola. Dejémoslo así. Sí. Sí, pero no sé. Neta, sí. Sí, la verdadera. Ya para que vean la verdadera cara del señor Ricardo Paso, Cerna. No, 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 ese golazo, ¿dónde lo vieron? Yo me acuerdo perfecto el gol de James Rodríguez. ¿Dónde lo estaba viendo? ¿El gol de James Rodríguez? Celaya. ¿Sí? Lo estaba viendo en frascática, güey. ¿Qué te andabas comiendo hermano? Una pichita. Hermanos, a mí les tenemos que anunciar que qué putos buenos están los goldfish. Perdón. Es una pinche agasajo esto que estamos probando. Estados Unidos, ¿crees que mañana puedan lograr algo tipo lo de Inglaterra? O sea, defenderse muy bien, priorizar el juego colectivo antes de lo que vimos contra Irán, que las individualidades les resolvieron el partido? O sea, centrarse en McKinney, Pulisic, Dest, o tipo contra Inglaterra que se defendieron todos, güey, cabrón. No, no creo que Estados Unidos salga a defenderse, güey, porque a diferencia, por ejemplo, de las elecciones que salen a defenderse, Estados Unidos sí tiene jugadores 2, 3 de nivel para salir a proponer fútbol, güey, y aparte no es como que Holanda se la pase atacando, güey, o que es que genere mucho peligro en este mundial, porque tampoco se ha visto, ¿Estados Unidos? No, 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 Holanda, yo soy Holanda, güey. No, o sea, yo por eso mismo te diría. Estados Unidos sí genera mucho peligro, el problema es que no los concreta. Claro, güey, pero yo por eso mismo te diría que Estados Unidos no tiene que salir a encerrarse, güey, es más, siquiera Estados Unidos puede salir a proponer contra esa Holanda, güey. Es que sabes también que mucho pasa, o sea, de lo poco bueno que le hemos visto a Holanda, sí es también Frankie, la neta, Frankie ha hecho muy buen mundial. O sea, de los tres MVP's, de los tres partidos. ¿De los tres le han dado el MVP? Sí. También esas chingaderas me cagan la verdad. Dos MVP's para Modric, chinga tu madre. Sí, se la he estado sacando también. Chinga tu madre, güey. Es que es así como no se los mereció a Frankie, no se los merece tampoco a este pendejo. Güey, no sabía que Padilla odiaba a Modric, el otro día me confesó. Lo odio, pero por él. Eso sí, tú sabes que siempre te he dicho que lo odio por ti, mucho antes del podcast, cabrón, tú me hiciste odiarlo, me acuerdo, hiciste tú también un perro grupo junto con Chato cuando ganó el Balón de Oro, estuvieron una chinga y chinga, me acuerdo, estaba jetón en mi cama, era, te acuerdas, los daban como al lado. Güey, ese día tardiste pasado de verga, me acuerdo en tus close friends, pusiste una perra biblia culerísima, güey. Ese es el Balón de Oro más, más corrupto de la historia. No, estuvo y ser dio pasado de verga, sin mame, o sea, ¿qué puso? No, ni me acuerdo, pero me he hecho mi coraje, güey. Ahorita lo busco, pero, pinche madre, pendejo, es que te lo juro, tú me hiciste que me arda, lo voy a buscar, mientras hay que seguirle dando con el tema de, de, Estados Unidos, güey, la neta es que atacan muy bien, el pedo es que no tienen alguien que concluya las jugadas, pero llegan un verbo de veces. El único, el pedo mío, güey, es que sigo diciendo que no hay que subestimar a, subestimar, no, infravalorar a Holanda, es que neta donde mañana salgan con un, en su buen día, sus jugadores, neta puede hacer un 3-0 fácil, neta si mañana Frenkie, si Memphis, si Virgil sale en buen día, si, o sea, quien tú me digas de Holanda salen en buen día, sus figuras, le puede meter ampliamente 3-0, a Estados Unidos, ya que pasa es otra cosa, pero yo sí me quedo con eso, güey, o sea, yo sí me quedo con, no me puedo decir que Estados Unidos, se hace buen, va a depender más de que Holanda haga mal partido, que Estados Unidos haga buen partido. Sí, pero es que tampoco Holanda ha demostrado nada en esto, ese es el pedo, es la cosa, y Estados Unidos en los partidos que sí se ha visto exigido, güey, por ejemplo, contra Inglaterra, para mí termina siendo un puto partidazo de Estados Unidos, güey, o sea, ni siquiera, o sea, ya de por si sacarle el empate a los ingleses, güey, y que literalmente Inglaterra no haya generado ninguna ocasión de peligro para tu arco, para mí ya es un gran mérito de Estados Unidos, güey, pero pues es lo mismo que te digo, o sea, obviamente Estados Unidos no puede salir a encerrarse porque, güey, si te sales a encerrar con ese equipo, güey, porque tampoco es que Estados Unidos sea una pinche selección repleta de defensas, no, no, por supuesto que no, güey, no, no, hombre, o sea, no le pierde mucho una defensa del Monterrey, no, no, neta, no, sí, no, güey, te lo juro que no, o sea, el gachorro Montes es mejor que cualquier central de Estados Unidos, es que no conozco ninguno de los entrevistas, bueno, es que sí, la neta, la neta jugó, la neta jugó perro, el cachorro, güey, no sé, el cachorro sí hizo buen mundial, no, no, no sería alguien que yo te digo, verga, palomita, sí hizo buen mundial, la central en sí, estaba viendo las calificaciones que Andrés Vaca, un saludo hermano, Andrés Vaca, ahí ya no te contesté el whatsapp, perdón güey, eres bienvenido al podcast mi vaca, queremos verte aquí, que le hagas palmas, una cubita de vacachos y la mamá, sí se ve que es vacacha, no, sí es vacacha, y mandilón de amares, sí, que es el mandilón, bueno, estaba viendo las calificaciones que puso Vaca, y perdón Vaca, pero le pusiste a Alexis Vega 7, ¿qué verga vio de Alexis Vega? ¿qué verga vieron de Alexis Vega? ¿un tiro libre? no, su mundial fue el tiro libre, pero qué verga, aquí ya encontré, perdón que te interrumpa, cuando Modric gana el The Best, 24 de septiembre de 2018, pon una foto en blanco y negro, qué decepción con la FIFA, es una mafia absoluta, algún día se arrepentirán esos gatos de menospreciar a Cristiano y a Messi, somos más que afortunados, y le dan el premio a Modric, caritas de risa, el chiste se cuenta solo, mafia drit, les pongo por acá primos, para que les adjunto la evidencia, como ya desde esos momentos decía la palabra gatos, para que vean que no es ninguna modita que traemos ahorita, eso es tú de FIFA, si no mamadas, super fanboy pendejo, no, no fue fanboy pendejo, ¿cuándo fue eso? 24 de septiembre de 2018, no vaya a ser que yo también subí alguna mamadita, no fue de fanboy pendejo, pero sí fue ultra FIFA, o sea, eso una mujer lo vio y dijo, eliminar follow, quitarle follow, los arrepintieron, cabrón, no se crean señoritas, me caen muy bien, este, pero sí wey Alexis, la neta, ya, ya estamos en frío, ya pasó que, que nos eliminaron, ya sabemos que somos la cagada que somos, ¿a quién neta le das a calificación aprobatoria a la selección? Ya te dije, son tres jugadores, Edson, Luis Chávez, ¿quién había dicho el otro? Gallardo, ¿habías dicho? No, no, no me acuerdo, ¿Ochoa? No, a Chua dijiste que era un pendejo, no me acuerdo a quién le había dado el otro, ¿Chuki? Al Chuki, al Chuki, no, les puedo leer sus calificaciones, yo sí las vi wey, creo que le puso más a Alexis que al Chuki, no mames, pero wey, o sea, yo, 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 o sea, ¿tú también las viste? neta no entiendo wey, lo de Alexis Vega, no sé qué verga le vieron, así como, miren, a Gerardo Martín no le puso cero, está bien, a Funes Mori no hay calificación, a Henry Martin siete, siete, yo le pongo un seis, o sea, se la apruebo, por el gol, Raúl Jiménez tres, lo veo, se fue alto, Alexis Vega, espérate, en todo momento se atrevió, luchó todas contra Polonia Argentina, fue el único que daba sensación de peligro, un tipo distinto, contra Arabia Saudita no pesó tanto, el Tata nunca supo sacar lo mejor de él, esa, no mames, Irving Lozano cinco, cinco, ah no, esa sí estuvo bien, Uriel Antuna cuatro, Roberto Alvarado, cuatro Antuna, Orbelín Pineda siete, o sea, Charly Rodríguez cuatro, Eric Gutiérrez cuatro, güey, no, 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 mi vaca, o sea, digo, ya será el ocho a siete, Kevin Álvarez siete, Jorge Sánchez dos, Héctor Moreno siete, César Monte siete cinco, Néstor Araujo cinco, Jesús Gallardo siete cinco, Héctor Herrera dos, Edson Álvarez seis cinco, Luis Chávez diez, merecido, diez, o sea, es un mundial perfecto, güey, a esos me van a contar, no, pero güey, pues si ya eres el mejor jugador de esta selección que está tirada a la mera, si te mueres hasta el once, sí, para mí, Andrés Guardado, no hay calificación, aunque pone, jugó muy bien 42 minutos contra Argentina y tuvo control a Messi, pero dice, sin embargo, no puede ser que un atleta no te dure ni medio tiempo jugando a tope antes de lesionarse, o sea, me hizo muy culerito tu calificación, eva acá, y ya, las que les había leído, güey, pues no sé, pinche México, no podemos ver, Argentina, Australia, ahí sí, volvemos a lo mismo de, de como fue la Argentina Arabia Saudita, en un millón de universos diferentes, no vemos uno solo en el que Australia se chinga Argentina, la neta, no, mañana es cuando, eh, lo has venido tú profesando y, y compagino muchísimo con tu idea en el sentido de campeón, quieres ser campeón del mundo, partido a partido, gana el 1-0, me vale verga con que estés en cuartos de final, pero yo creo que no, no por lo que le quiera enseñar a la prensa, ni yo por aficionado que quiero ver un hat-trick de Messi, o quiero ver a Lautaro Martínez a cárcel, a que era mi, mi favorito a ser goleador del mundial, pero creo que por, incluso por el tema anímico de Argentina, por la alegría del grupo, no me interesa la afición, si necesitan mañana, eh, no sé si golear, pero sí jugar perro, güey, o sea, sí, pero después de ese partido contra Polonia, por lo que he visto de las declaraciones de los argentinos, de, de los mismos jugadores, quedaron muy satisfechos con el partido que hicieron contra Polonia, o sea, fue un golpe anímico también bueno, de cara a los octavos, güey, y lo que se te puede decir es que neta no esperes, o sea, espérate máximo un 3-0, güey, ah, no, ya con eso fue bien, yo, yo pronostico un 2-0, 3-0, y 3-0 ya diría a la verga que bien, pero, un 3-1, 2-0, por ahí va a estar el resultado, digo, ojalá, toco madera, cabrón, mañana es cuando Messi, dejando también ya fuera el tema de que si quiere ser campeón mundial, si quiere también ser goleador o balón de oro, mañana es un partidito para inflar números, ¿no? sí, 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 es la oportunidad de oro que tiene y la única que yo creo que tendrá de aquí a que acabe el mundial para poder pegarle para arriba los números, va bien, lleva dos, mañana está como para que meta otros dos y con eso llega a cuartos de final con cuatro, muchas posibilidades de hacer una balón de oro y también misma bota de oro, güey, si mañana mete dos, no mames, vi que octavo, vi que en octavos Messi desde el 2006, o sea, 2006 no hizo ni verga, pero metió asistencia, 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 y contra Francia que perdió que metió dos, o sea, siempre se ha participado, pero ya le hace falta gol, cabrón, nunca, no, no, ya hace falta que meta un gol, ojalá y mañana sea el día, digo, se pinta, pinta por el rival, porque en el papel sí son octavos, pero no hay tanta presión por lo mismo del rival, mañana sí, coincido con ustedes un día para que meta gol, la verdad con que pase y juegue bien, no me gustaría que todos pase Argentina ya un partido de mierda, la verdad, o sea, ojalá y juegue bien, pase y pues se le haga lo del gol. Y lo digo también no solo con Argentina, o sea, hoy lo hablo de Argentina porque mañana es cuando, cuando juega, pero lo mismo Brasil contra Corea del Sur, ese es el partido en el que tienen que volver a recuperar la confianza interna, güey, ya neta lo externo, yo creo que a la hora de estar en octavos de final y con una prensa tan crítica y tan dura como lo es la brasileira y también la misma Argentina está como para que Scaloni aplique un escuela primaria quitamos teléfonos a la verga, o sea, neta no ver lo que está diciendo la prensa porque sí te puede llegar a enfermar ese pedo, güey. Sí, pero ahorita yo creo que es de las pocas veces que a nosotros nos ha tocado ver que neta periodistas y futbolistas en Argentina están en la misma comunión, güey. O sea, siempre era de que le tiran a Messi pecho frío, güey, siempre era tirarle a la selección porque no habían ganado la tan ansiada Copa América, güey, no habían dado un golpe sobre la mesa, habían perdido una final del mundo y yo creo que ahora sinceramente, o sea, hasta la misma afición te das cuenta, güey, que verga, güey, en el 99% de los aficionados creen realmente que Argentina va a ser campeón del mundo, güey, y o sea, pues claro que tienen amplias posibilidades, pero ahorita que están hablando de Messi, ese güey no tiene goles en fase de eliminación, ¿verdad? No, o sea, ni en octavos, ni en cuartos, ni en ninguna ronda, y Cristiano tampoco. No, Cristiano tampoco, ninguno de los dos. Ninguno de los dos ha metido gol, o sea, Messi tiene ocho goles en fases de Copas del Mundo, ¿no? Ocho goles Cristiano, ocho goles Messi, están empatados, y ninguno ha metido en fases. No, tiene más Messi y ya no. No, porque no cascó el penal. Ah, sí. Oye, pero si eso que dices, güey, estaba viendo los comentarios de que falló el penal, ¿vieron? No. Le preguntaban a la gente, ¿qué opinas de que Messi falló el penal? Y de que nada, él puede hacer lo que... Seguiriendo hacer polémica. Sí, queriendo hacer polémica, se fueron a hacer entrevistar de que a 10 argentinos, de que ¿qué opinas que Messi falló el penal? No, ya, güey, está chupándosele, que él puede hacer lo que quiera, puede fallar ya los penales que sea, lo bancamos a muerte, estamos a muerte con él, así, o sea, respuestas, los 10 argentinos chupándosele lo que falló el penal, y cuando en otras copas, lo que dices, güey, los argentinos lo hubieran matado. ¿Por qué será, güey? Pues güey, porque... Por la escalón. Es que si al mismo Martín Lieberman, que era el hater número uno de Messi, y que te digo, yo lo odiaba, pero pues aprendía, no sé, güey, o sea, ya me gusta cómo habla un vergo, se la está ya chupando a Messi, que en la selección de... Como que si esperaban de él ese papel de líder, o sea, era lo único que esperaban, plus de él, o que tuviera más compromiso, y como empezó a jugar mal con clubes, pero jugar bien con selección, y luego a ser capitán, trajo una copa, güey, este, no sé, luego metió... Hay un grupo cabrón. Hay un grupo cabrón, güey, es el más, o sea, de los más veteranos, luego como dijimos, en el papel, el gol que hizo con México, es que le preguntó a Padilla, fuera de cámaras, güey, creo que todavía no llegaba a ser otro día, en el papel, el gol que le hizo a México, ha sido de los más importantes, que ha metido con Argentina, por mucho, o sea, porque Messi nunca... Había sido clutch con Ecuador, con Argentina, cuando... Pero ese de México, que neta ni estaba en cabrón, cuando le habías visto a Messi, un gol así, con Argentina. O sea, sí ha sido de los más importantes, entonces yo creo que por eso, ahorita, en este momento, en los últimos tres años, pues por fin Messi, pudo ser lo que esperaron, cuánto, güey, en Argentina. Y también creo que, a todo eso que dices, se junta, obvio Scaloni, se junta el grupo, se junta que vienen de ganar una copa, se junta que son favoritos, pero también creo que, hablando del caso específico de Messi, de que si supongamos, mañana vuelve a fallar un penal contra Australia, no le van a criticar, no le van a tirar, también por el factor de que saben, que es la última oportunidad, y que es el único mundial, en el que vas a bancar a Messi, pero que al mismo tiempo, es el último que va a jugar ese cabrón, entonces es como de, güey, aprovechémoslo, en cuatro años, la selección, ¿cuándo se tiene Messi? En 35. No sé si alcance el otro. No, no alcance el otro. Se la va a sudar, güey. O sea, en Messi, ¿cómo es Messi? O sea, te la quería si Cristiano tuviera 35 hoy, te digo, yo creo que Cristiano, en una de esas, sí llega a los 39, pero de Messi no me los, pero Messi se va a retirar en dos años. ¿Messi pierde mañana? ¿De la selección? De la selección se retira después del mundial, eso lo tengo más que claro. Sí. Sí, claro, y del PSG están diciendo que le van a ofrecer acuerdos hasta 2025, güey. Entonces, ese güey va a jugar dos años más. Juega en la MLS, en el Barcelona, en el PSG, lo que sea, en 2025, ya. Messi pierde mañana, o Messi es campeón del mundo, se va a retirar de la selección. Sí, claro, güey. Ya que juegas amistosos para que, o sea, que después de que supongamos no quedas campeón, que hay una gran posibilidad de que no pierdes en semis o pierdes en la final, no quedas campeón, qué verga va a andar jugando amistosos. No. O qué verga se va a esperar un año y medio para empezar a eliminar. No, no. Qué putísima hueva a la verga. De todos modos, pues ya, güey, o sea. Ya, eres el güey que más partidos ha jugado, eres el güey que más. El máximo goleador, el máximo asistidor, el que más goles ha metido en mundiales, el que más asistencia se ha dado en mundiales, el que más mundiales ha ido a tu país. El que sí te, es que ya, digo, neta, ojalá y mañana no pase, pero si mañana neta se pone a eliminarlo, ya es un recuento de su carrera con Argentina, pues va a ser, no va a ser lo que se esperaban, porque es Messi, por lo que representa Messi, pero que en cualquier otro jugador decir que los, que tuvo tres finales de Copa América, que ganó unos olímpicos, que una Copa del Mundo, que, o sea, dirías, no mames, la carrera que hizo, que es el máximo, o sea, todo lo que dijiste, te vas a la verga. El pedo de Messi es que siempre va a tener, o sea, si no logra la Copa del Mundo, va a tener alguien a quien voltear hacia arriba, que es el Diego. Sí. Ese es su único pedo, porque sí, en general, pues podemos decirle pecho frío, porque siempre ha sido comparado con el Diego, porque como dices, si ya hablamos, no sé, hoy de Müller, que lleva dos, o Neuer, dos eliminatorias consecutivas en fase de grupos, dices, pinches fracasados, no güey, son campeones del mundo. Y aparte, pues no te vayas tan lejos, pues tiene a Cristiano también, que obviamente, me atrevo a decir que Cristiano también a pecho frío en algunos momentos, pero también ha aparecido en muchos momentos, este, pues poquito más que Messi. Sí. Ese es el pedo. Aparte, el problema es que ahí, si hubiera solo la comparación Messi-Cristiano, o sea, si no existiera el Diego, sería diferente por el tipo de selección, o sea, por el, por, sí, por el nivel de selección Argentina-Portugal. Hoy a lo mejor ya es un caso diferente, porque hoy Portugal, lo hemos dicho, tiene los putos cracks, pero... Siempre ha sido más Argentina. Siempre ha sido más Argentina, y el tema es que Argentina, o sea, comparan Argentina contra Argentina, Messi contra Maradona. Sí, 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 ahí 100 selecciones, es más nosotros que hacemos la comparación Messi-Cristiano, pero los argentinos no se van con Cristiano. O sea, no, nada más votan. Y no sé si en Portugal se fijan en Eusebio, güey, o en que verga se fijan. Ahí sí se la suda, ¿Va? Cristiano sí es en Figu. No, no, no. Es que Cristiano ganó ya la Eurocopa. O sea, ahí en Portugal se la suda todo. ya, nada más. La puta leyenda de... la historia de Portugal, la verdad. Y, e insuperable, O sea. Sí, a menos que gane un güey un mundial y se las... Bueno, es que no ni eso, güey, porque tiene que ser el mejor jugador de la historia y ganar un mundial con su selección. Sí, porque supongamos, ganan el mundial del 2026 sin Cristiano. Pero van a mamar a la generación. O a Joao o a Félix lo van a mamar, exacto. Pero no van a mamar al, al, al futbolista individual, no. No, 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 no puede haber un futbolista que se acerque a Cristiano en Portugal. O sea, literal, será la única persona que se le... La única persona, bueno, que obviamente es cuestión de gusto, para mí es mejor que Cristiano, pues es Messi, güey, pero para que a alguien se le... Pues neta se le compara a Messi o a Cristiano. Sí. no. No, además, o sea, ya vete, déjate tú solo el mundial, porque ese es un punto de comparación, pero no lo es todo. No, 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 porque es que güey, el mundial, las comparaciones en el mundial duran lo que es el mundial, pero a los cuatro años que es en clubes, ¿quién verga se acuerda del mundial? Literalmente, ¿quién verga se acuerda del mundial? Eusebio creo que ganó un balón de oro, Figo sí ganó un balón de oro, pero Cristiano tiene cinco, cabrón. Messi tiene ocho. ¿Eh? No, Messi tiene siete y Cristiano seis. No, Cristiano tiene cinco. Bueno, seis por el de Modric, que le roga a Modric. No, Messi sin número tiene siete. 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 Y Cristiano tiene cinco. Dice Leonardo MM, mejores cosas para hacer cuando estás crudo. Nada, güey, acostarte y... La neta, yo sí soy de esos güeyes que se prepara una perra, mi chico. Sí. A la verga. Bañarme. Yo me baño mucho cuando estoy muy crudo. A lo mejor nunca me ayuda de nada. Ir a desayunar también te ayuda de un bebé. ¿Tú? ¿Dormir? ¿Dormir? Sí te pasa, o sea, a mí la verdad, yo sé que me van a decir que soy el güey de los nos, me dan pocas veces cruda porque sé qué tomar para que no me dé cruda, que a mí el bacardín me hace que no me dé cruda, pero hay veces que voy a un antro hecho perlita, me levanto como cinco y media, bien pinche vampireado, me siento de la verga, me vuelvo a quedar jetón, me levanto nueve, y a ver, me siento bien, no te pasa así. No, no, pero si es una realidad que cuando estás crudo, intentas dormir, te dan los flashbacks de las pendejadas que hiciste o de los crudas morales que traes. Eso es lo más culero del mundo. Sobre todo la economía. La cruda monetaria, me atrevo a decir que es más culera que la física. No, pero la muscular es la moral. No, yo creo que la puedo, yo sé cómo es moral, monetaria y física, porque es que la física. Se quita. Se quita, pero también ya sabes de qué verga, te pasaste de verga el sábado y se te va a quitar hasta el martes, miércoles. La física. Bueno, a mí, a mí no, a mí sí la física, ya me mamé, me duró a la noche. No mames, me mamé. Sí, güey, güey, se los juro que si yo me doy viernes y sábado, estoy bien hasta el miércoles, por Dios. No mames, por Dios. Güey, amales, que tú me he hinchado el martes. No, ni a mí. Güey, de la verga, pinches ojos me pesan, no me reindigo a la semana, entonces, por eso, ya no salgo los asillas, cabrones. A mí, yo creo que sí, obviamente la moral, pues, es el papá de todos los pollitos, pero la económica es de la putísima verga, porque sabes que ya, ya traes el remordimiento de, mames, 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 pero no traes la cifra exacta. Y sabes que el lunes, a más tardar, tienes ya que checar tu aplicación, o sea, por algo que tienes que hacer, una transferencia, lo que sea, y tienes miedo de que llegue ese momento en el que ya no hay de otra, Ricardo. Tienes que abrir tu puto teléfono, checar el banco y decir, espera, mames, ese es, ese es, no, 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 mi chinito paidilla quisiera jalarte esos pelos. Top Trust, Top 3, Top 3, Best Night Clubs in Houston. Todavía no sabemos, a ver qué vamos a hacer, cabrón. Pero sí vamos a ir, cabrón. Wait for it, mames. How y'all doing? We're very good, man. We're, acabamos de llegar del super, fue bastante agotado. No mames. No mames, sí. Qué bueno que lo hicimos, la neta. Estamos preparando también para todos ustedes, primos, unos vlogs. No sabemos si vamos a sacar uno solo, si vamos a sacar muchos, porque estamos grabando bastante, bastante contenido. Es el día uno. Hay que sacar varios. Sí. Pero unos, a ver si los pueden ver, cabrones. A ver si no hacemos un exclusivo, y por ahí sacamos contenido exclusivo. Vaya, vaya la palabra. Está Samu aquí con nosotros, el que nos ayuda a grabar desde la Ciudad de México, se vino para acá, vamos a estar hasta el 19 de diciembre. Muchos preguntan a qué venimos a grabar y cómo grabaremos duro, 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 equipo duro. No, también vamos a ir a algunos otros eventos, algún evento deportivo. Se loco. Vamos a ir a ver a los Rockets contra los Milwaukee Bucks, vamos a ir a ver a Giannis Antetokounmpo, vamos a grabar, también nos acompañará por aquí un amigo muy querido, The Axe, el hacha, el que nos dio la idea de que empezáramos con el podcast, entonces va a estar, va a estar muy a gusto. También vamos a ver todos los días los perros partidos de fútbol, y eso es inmejorable. Es soccer, cabrón, estamos en USA. Ah, sí, fucking soccer. Top cosas para hacer en el aeropuerto, eso sí es de la verga, no hay nada que hacer. A ver, a ver, estás esperando, estás esperando tu avión, o estás esperando, bueno, vamos a hacer el hipotético caso que estás esperando un avión. No, sí, aeropuerto, aquí no me dijo sentarte. Estás esperando, pero o sea, vas llegando, o o sea, vas aterrizando o vas abordando. No, ya pasaste, o sea, documentaste, ya pasaste seguridad. Ya estás en la sala. Estás en la sala. Lo mejor que puedes hacer es sentarte. Claro, gastarte mil barros en este avión. Te vas a mamar algo de comer, segundo, te pones a ver el TikTok en tu teléfono, tercera, te echas un surre. Un surre, pero es de la verga, güey, porque todo el puto rato hay un pinche conserje, güey, entonces te estás escuchando tus pedos, cariño. Es de la verga, súper incómodo ese pedo. Sabes que es una actividad de que ya sabes que estás guardando pila para el avión, o sea, no te quieres mamar la pila de tu teléfono. Bueno, así se ponen en el pinche peso con el teléfono así cargado. Tampas está ya muy gato, muy geek. Yo me quedo así normal, ya muy cat, pero ver pasar gente no te entretiene a mí, a mí, o sea, de que me puedo quedar valiendo verga, o sea, no es de que top actividades del día, ver pasar gente, pero pues si no tengo nada que hacer, me quedo viendo. Sí, eso que dicen de que en los aeropuertos te enamoras cada tres segundos. No mames, si pasa, claro que pasa. claro. O en el super. En el super. Verga, en el super. Dime que la grabaste, Samu. No sabes si la grabaste. Verga, esa le vamos a hacer un. Esta loca, no te olvidar, te buscaré, bandido. No, sabes, ya me la imaginé así en la video reacción, cuando pasa, les contamos, pero eso lo vamos a sacar privado. En la video reacción, estábamos hoy en el super, pasa una muchachita, muy bonita, y Ricky le dice, Samu, 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 grábale, 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 y se hace la reacción así, como Ricky se queda tramado, es para ponerlo en blanco y negro, y poner, you're beautiful, y así que se queda congelado el Ricky, y ya se mueva. Marrocos dará la sorpresa en octavos, vamos a ver cómo se comportan contra España, yo no creo, güey. Yo tampoco. ¿Tú crees, hermano? ¿Qué? ¿Marrocos da la sorpresa contra España? No. Rotundo no. ¿Se acuerdan del abogado? No. Sí, güey, era verguísima. Top 3 sabores de electrolita. El de uva. Limón. Fresa. Lima, limón. O sea, fresa, kiwi. Sí. Pendejo. ¿Han mamado el de horchata? ¿Por qué le dices pendejo? ¿Qué es pendejo? Pendejo. El de horchata lo no. Dicen que es cabrón, El horchata es cabrón de Jamaica, güey. No mames, el de uva es la cabra, güey. El de uva se va pende, güey. No, no te gusta. No. El de uva es, pero a este güey no le gusta nada de uva. No te gustan las uvas, es más, ¿no? Ah, las uvas no te lo decía, a mí no me gusta el uva artificial, hermano. O sea, el gatito. No mamas un... No, un chicle, un dulce, no, un jugo tampoco. un boin de uva, mames ese que vaya que es cabrón. ¿Les gusta la película de Narnia? No. El de morro le veía un putero, güey. O sea, pero no me gusta. O sea, me gusta pues, pero no me excita. Tres clases de primaria ponen. Verga, ¿saben cuál era? No mames, pues deportes, historia, geografía, era perro. No mamen, ciencias naturales, era la verga, güey. Estabas todo pinche chiquito y te enseñaban de la sexualidad, era la verga. Ay, no me digan que no. Güey, no me digan que no. Nosotros casi no nos enseñaban de ese pedo, güey. Más bien tenías que ir a clases. ¿Tú llegaste a ir a clases? ¿Con Rochi? Sí, con Rochi te los mandaron a mi casa, a la también. a mí no. Gran Jardín. sí, sí, en una gloria. Sí, al principio, por ahí, por qué hace tu abuela. Sí, sí, así. Güey, no mames. Pero, no, en mi afroeste te enseñaban bien, pues güey, a poco no aplicaban la de, que le decías, ve la página 50. Ah, bueno, es un ché riflesote. Sí, claro. Pero eso también ya nos pasaba, pues como era la escuela de puro hombre, tercero secundario. No, pero acá sí le decías a las damas. Ah, sí. Vinches gatos. Vinches gatos. Te agarramos a donde, a las 138. Ahí te va la que te voy a echar. ¿Creen que salga algún caballo negro? Yo la verdad es que sí creo. A ver, estamos a 2 de diciembre de 2022. Pronósticos rápidamente de nuestros octavos de final. Ángel Romero Herrera, Holanda, Estados Unidos, pasa. Holanda. Argentina, Australia. Argentina. Japón, Croacia. Croacia. Brasil, Corea. Brasil. Inglaterra, Senegal. Inglaterra. Francia, Polonia. Francia. Marruecos, España. España. Portugal, Suiza. Suiza. Te rompiste el coco, ¿verdad hermano? Puro pinche favorito. Así es. Ricardo pasó Serna. Holanda, Estados Unidos. Estados Unidos. Bien. Argentina, Australia. Argentina. Japón, Croacia. Croacia. Brasil, Corea. Brasil. Inglaterra, Senegal. Yo creo que ahí puede haber una sorpresa. ¿Senegal? Sí. Francia, Polonia. Francia. Marruecos, España. 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 Portugal, Suiza. A ver ahora, pregúntame a mí. Santiago Padilla, Guerrero. Sí. Holanda, Estados Unidos. Estados Unidos. Argentina, Nueva Zelanda. Australia. Argentina. Japón, Croacia. Japón. Brasil, Corea del Sur. Brasil. Inglaterra, Senegal. Inglaterra. Francia, Polonia. Francia. Barrocos, España. España. Portugal, Suiza. Portugal. No, hombre, te rompiste el cerebro. Entonces dije Japón y Estados Unidos. Ah, dije Japón. Sí, Japón y Estados Unidos. Pero tú dijiste Suiza, todos sabemos por qué. Güey. Todos sabemos por qué. Yo dije Holanda de contragafe, cabrones. ¿Por qué quieres que pase a Estados Unidos? Sí. Apuestitas para mañana. Argentina menos uno y medio. Yo no voy a decir hoy apuestas. Argentina menos uno y medio es la puta vida. Es la vida, ¿verdad? En el Holanda de Estados Unidos, ¿te gustaría un ambos anotan o mejor que no se arriesguen mucho ahí? No, no se arriesguen. No se arriesguen. Estoy de acuerdo con todos. Bueno, no con todos, contigo. Estoy de acuerdo contigo. Argentina menos uno y medio. No sé cómo estará pagando, pero no creo que el momi esté puteado. De veras que... Que verga, no podemos checar aquí OneXPet, cabrón. Pero sacamos un VPN y en breve. Lo checamos. Ahorita sacamos un VPN y en breve lo checamos. Pero ustedes tienen que estar apostando, como siempre, en OneXPet. Recuerden que con el código promocional padilla en letras minúsculas, por aquí Samu en edición va a estar poniendo padilla en letras minúsculas, en tu primer depósito, con tu primer registro, te llevas un 130% adicional. O sea que si tú depositas 200, te llevas 460 para que logres apostar y cobrar de la mano de los del podcast. Que de la mano de los del podcast, toda la vuelta vamos a... Ven y ven y... Primos, no se queden como la selección y tengan Qatar en sus manos. No olviden que con Amigo de Telcel, ahora las recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Es algo bien chido porque con Telcel tienen la mejor red, con la mayor cobertura y velocidad. Ahí va. Aprovechenlo, primos. Ya vas a lograr con el BPN ver cómo están los mummies. Ahorita nos lo da Ricky. Nosotros pues mañana estaremos también grabando, mañana estaremos publicando, ya de lleno con lo que pase en los octavos de final. Quiero nada más ver cómo está el calendario de partidos. Yo quiero ver cómo serían los cuartos, güey. Los cuartos es el sitio de falta. No me paro, güey. No, no, no. El que yo te dije, Ricky, Handicap de 2, 0. O sea que es casi lo mismo. Handicap asiático de menos 2 paga más 118. ¿Crees que es casi lo mismo que estás pasando? Menos 2 más 110, ¿verdad? Y menos 1 y medio. O sea, es que si es Handicap asiático menos 2, si gana Argentina 2, 0, se te regresa tu dinero. Si gana 3, 0, cobras. Y está en más 110. O sea que con 100 te llevas 210 pesos. Es doble, lo que le metas. Sí, prácticamente lo veo. Un poquito más, pero sí, el doble. Mañana es Holanda, Estados Unidos, Argentina, Australia, la una de Argentina, Australia. Luego el... Ah, mañana es sábado. El domingo es Francia, Polonia a las 9 de la mañana, Inglaterra, Senegal a la una. El lunes a las 9 de la mañana, Japón, Croacia. Y a la una, Brasil, Corea. El martes, Marruecos, España. Y a la una, Portugal, Suiza. Y luego... Y luego ya está el viernes. Luego el miércoles no hay partidos, ese día no hay podcast, es el primer día en todo el día que no hay podcast, ese día llega el hacha. El jueves es previa, ahí sí vamos a subir podcast, no hay partidos. Y el viernes ya serán los cuartos de final, cuartos 1 y cuartos 2, a las 9 de la mañana y 1 de la tarde. Y el sábado, 9 de la mañana, 1 de la tarde, los otros cuartos. Luego el domingo no habría podcast, lunes 12 sí habría, y ya lo vamos comentando mientras se vaya dando el tiempo. Recuerden, primos, de participar en el sorteo de OneFootball, apostar en OneXBet, escucharnos en Spotify, que es muy importante para todos los que no nos escuchen. Queremos volver a ser el number one. Suscríbanse a mi canal secundario Padigol. Ya saben que si tienen primas buenas, o como nos puso un primo por ahí ahorita que subimos una historia hablando en inglés, dijo, if you have pretty cousins, throw them out. O sea, échenosla. Nos vemos en los comentarios, primos. Hasta mañana.